Dos veces, dos veces, número uno y cuarenta principales. Y yo creo que ya que tenemos aquí a sus intérpretes, qué mejor, yo te voy a guardar el premio. Lo llevo ya, te lo voy llevando al camerino, ¿eh? Y aquí tenéis a Alicia Keys y Alejandro Sanz con Looking for Paradise! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Na, na, na, na! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Na, na, na, na! Estoy buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con sus sentimientos. Oh, ese sentimiento de vida llena Oh, walking down the sideways Looking for innocence Trying to find my way Trying to make something Yo canto para alguien como tú Solo como tú, baby I'm singing for somebody like you How about you? I'm singing for someone Someone like you Tú dime a quién le cantas There's something about you that Speaks to my heart Speaks to my heart Speaks to my soul I'm singing for someone Solo like you Yo canto para alguien Someone like you Someone like me Solo como tú, baby Todo el mundo va buscando ese lugar ¡Fuerte! Looking for Faraday Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Alicia Keys y Alejandro Sanz, y mañana es un día muy especial para Alicia Keys. ¿Qué digo mañana? En pocos minutos es su cumpleaños, ¡cantémoslo todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños, Alicia Keys! Gracias, 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 gracias. ¡Esas manos arriba, esas palmas! ¡Vamos, Madrid! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Vaya lujo! ¡No os imagináis! Se te pone la piel de gallina de ver pasar a dos artistas aquí delante. Impresionante.